Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Deseo que estén contentos y hoy les voy a presentar a una belleza y les cuento que ella es una especie vegetal herbácea originaria del norte de África y oeste de Asia. Su particular apariencia y la belleza de sus flores ocasionaron que fuese introducida en otras regiones al sur de Europa, principalmente por las mujeres. Con ustedes, señoras y señores, público conocedor, la bellísima Violeta Imperial, conocida también, nuevo dato para mí, como Violeta de los Alpes, les cuento. Justamente estaba mirando esta caricatura que ¿quién no la vio? Abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú por qué llueve, por qué nevo. Dime por qué veo el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, exactamente. La tía D te va llevando a Heidi con el abuelo a la casa de los Alpes, los Alpes italianos. Y en el camino, cuando van subiendo hacia la montaña, apareció. Antes no lo había notado, quiero decir, yo la mire en mi infancia. Tengo más de tres décadas, amigos. Entonces, guau. Bueno, ¿cómo llegó ella aquí? Me la regalaron. Me la regaló mi amado cielito esposo, mi señor. Cielito, ¿qué le digo? Yo, justo va a cumplir un año conmigo y por eso se las comparto. Estoy agradecida con ella, contenta, porque ya está súper adaptada, feliz. Está así desde origen en esa maceta. También esta base de madera me la regalaron. Y voy a compartir con ustedes tres consejos por si primero lo quieres regalar a alguien. Bien, estamos en el mes 2, febrero. Es un detalle que perdura, que vive, que inspira. Hay diferentes colores. Yo tuve una, pero por falta de investigar y de mi ignorancia, no sabía cómo cuidarla. El primer consejo. Debes ponerle agua por inmersión. Inmersión significa, por aquí arriba, incorrecto, incorrecto, por aquí abajo. Colocas este recipiente. Hoy no le voy a poner porque aún no está completamente seco. Lo dejas toda la noche y entonces ella, por inmersión, miren, vaya a tomar. ¿Cómo saber si ya necesita agua? Porque si la saturamos de agua también puede dejar de vivir. Bien, colocas el dedo aquí adentro, presionas suave y debe salir seco. Sí sale seco, pero tiene aún humedad y yo prefiero, aún cuando está así, dejarla. Mañana le pondré agua. Entonces, el primer tip es colocar el agua debajo. El segundo es la luz sombra indirecta. Es ideal para interiores en casa, pero luz a través de la ventana. Tercero, hablarle con amor. Yo la bendigo y le digo, gracias, bella, porque estás aquí. Hasta le puedo dar un beso. Sí, porque yo las amo. Ellas están vivas. Vean qué bella está y me ha regalado tantas flores. Me la dio mi esposo. Así que si conoces otro ser amante de las plantas, este febrero es un regalo. Vas a invertir unos cuantos pesos o dólares, pero te va a seguir dando flores. La persona que lo mire recordará con qué amor tú la regalaste. Y así yo, cuando la veo, pienso en mi cielito. Se lo agradezco cada vez que puedo. Y nada, deseo que esto te inspire, te sirve. Hay de colores. Yo estoy feliz con ella. Recuerda, agua por inmersión, luz indirecta de ventana. Y bendecirla. Para agradecerle, hablarle con amor. Está viva. Yeshua. Yeshua, el novio. Entonces, así como a nosotros nos encanta recibir amor. Ay, también aquí, Yeshua, ya quieres amor. Te bendigo, Violeta de los Alpes Imperial. Gracias por estar conmigo. Y gracias por permitir que yo te grabe. Disfruten este segundo peldaño. Y recuerden, el amor se da sin medida. Y este es un excelente detalle de amor para un amante de las plantas. Que puede ser una tía, hermana, amigo, novia, novio, abuela, esposa, esposo. Porque, claro, esto de las plantas es una pasión. Entonces, disfruten. Así me despido. Sí, Yeshua. Gracias, bella. Gracias, belleza. Gracias. Gracias, gracias, belleza, Violeta. Gracias, bella. Gracias, bella. Gracias. Gracias, bella. Gracias, bella. Gracias.